bueno vamos a presentarlo no tenemos ahí hay un red y fe de jaime hoy ahora siempre nos habla inglés viajó por todo el universo en inglés podría darnos un par de clases porque no porque en español enseñas que claro yo en la escuela enseño educación física y español pero las clases son en inglés claro y que la gente con el español se adapta enseguida o es más difícil el español en general es un idioma muy sencillo no es muy difícil ni gramaticalmente ni fonológicamente es un experimento que yo yo creí que el español era muy difícil y eso te dice cuenta que todo el mundo pensaba que el idioma que ellos hablaban en el más difícil del mundo hasta que un día le hice le hice la prueba a un británico que era el dueño de una casa donde yo vivía en una piecita y le digo le digo vos crees que el inglés es un idioma difícil y sí sí totalmente debe ser uno de los más difíciles yo por lo que escuchando extranjeros les cuesta en lo que más les cuesta una vez que ya hablan más o menos el idioma son los géneros se confunden mucho los géneros sí que no es algo difícil pero como tenés que conjugar la palabra según el género y en inglés por ejemplo no claro y hay mucho otro que sí y hay otros que tienen género neutro como el ruso entonces el tema de los géneros es una cosa hay mucho hay muchos idiomas por ejemplo a mí me vuelve a la cabeza que no tienen artículos el y tono y el ruso no tienen artículos entonces vos podés decir un perro o el perro y en realidad decir perro no hay ni singular ni plural ni masculino y femenino a la laura no la pueden nombrar ni definir indefinida la jessi no sale ni en pedo ya y después bueno el español para mí lo que tiene más difícil son los tiempos verbales la diferencia entre el ser y el estar no existe existen el sáncrito y existen los idiomas ibéricos el español y el portugués y después el valenciano el gallego el catalán todo lo que se habla en la península bueno como es el danés ya que vamos a la dinamarca bueno podemos empezar a presentar el tema de hoy hoy como una clase ya que la realidad está asquerosa sí sí muy fea podemos en cuerno darnos el gusto de fingir demencia y aprender porque no sí 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 así que bueno la idea de hoy era poder llevarlo a dinamarca un lugar que es muy muy querido para mi corazón porque ahí tuve la posibilidad fue fue la primera vez que fue el primer lugar donde viví por fuera de argentina pero además fue un salto tremendo para mí porque o sea nunca me había mudado de mi casa materna y como te hago una pregunta más personal no pero y cómo se te ocurrió o llegó la posibilidad o de decir bueno me voy a dinamarca porque decís el primer país que digamos que hiciste después de salir de acá de argentina o no sí bueno en dinamarca es muy gracioso todo pero no ocurrió yo yo estaba en córdoba acaba de terminar el profesor de educación física estaba muy bien en el club dando clases por fin pudiendo tener suficiente plata como para como para vivir de enseñar handball educación física estaba empezando la clase en la facu o sea estaba todo hecho estaba yo feliz en córdoba y en ese momento supe yo tener una novia que las cosas que no hace por amor tenía ganas de irse mira y yo dije bueno vámonos o sea la cuestión fue muy rápido era como o nos vamos juntos y seguimos o no nos vamos y y se termina todo no me voy yo y bueno y vemos cómo hacemos y para mí era bueno no no se ve nada o no nos vamos y seguimos o no nos vamos y ya está ya fue y bueno dejé todo en 15 días cambié el destino de todo lo que yo tenía planificado y me marqué en la idea de que fuera solo un año y cuando ese año llegó a su conclusión este estaba listo para volverme de hecho mi la que en ese momento de mi novia me dejó así que yo había quedado apoyando por ahí ahí fue donde fui a vivir cinco meses a ibiza que no está mal y y de ahí en ibiza cuando yo estaba listo tenía tres opciones o irme a a hacer seis meses en suecia porque me había gustado escandinavia juntar alguna moneda y volver a a córdoba para retomar la facu y volver a ser presidente argentina la opción ver a ir a hacer temporada de invierno en andorra porque de deporte de invierno no tengo ni idea volver a argentina y ser presidente o irme a áfrica quemar hasta el último penique hacer un voluntariado que se buscan un montón porque al hacer situaciones vulnerables el deporte la religión y el arte son cosas que nada hay que laburar ahí como forma de salvataje entonces se busca un montón de gente relacionada al deporte gastarme hasta el último penique volver a argentina y bueno ser presidente bueno menos mal que no fuiste ser presidente te fue bien claro este pero ya casi sobre el final de mi estado en ibiza la conocí a la hada mágica mi señora esposa me enamoré hasta el caracú en una noche al otro día se volvió a lituania y bueno fue empezar a ver todo para ver cómo quedarme pero bueno una historia resumida muy buena en la historia después de la buena decisión por eso por amor exacto tomaste la decisión y que te sorprendió de dinamarca los primeros días primeras semanas que llegaste bueno una de las cosas que lo primero que yo vi estaba perdido con leo yo salí de la casa materna directamente a otro país claro fue la primera y una de las cosas que me sorprendió fue la primera que ves por todos lados o sea no importa en dónde en dinamarca son las bicicletas particularmente en copenhagen ahí fíjate te mandé la imagen la imagen 2 si hay más bicicletas hay algo así como tres veces más bicicletas que personas en dinamarca bueno en otros países hay más motos por ejemplo no sé si en india que digamos es como la bici pero la moto en dinamarca es es la bicicleta y es bicicleta siempre todos los días del año por más que haga menos menos 15 llega a tener yo allá con viento lluvia de nieve bicicleta porque todo el sistema digo ellos son como muy autónomos les gusta ser muy autónomos tener hay un montón de impuestos a los autos tener un auto no es barato ni una marca pero además todo el sistema de transporte está integrado entonces no hay necesidad para vos de ir en auto si puedes subir tu bicicleta los trenes hay trenes por todos lados pero los trenes tienen vagones para que vos te subas con la bicicleta y ponga la bicicleta mientras viajas entonces además el sistema está diseñado de manera tal de que vos o sea no tenés para de colectivo cada dos cuadras como por ejemplo me pasaba bien cordoba cada 23 cuadras en una parada no la parada son cada 10 cuadras cada 5 cuadras o sea en cambio de 500 metros de una parada la siguiente porque porque está todo pensado para que vos te muevas en bicicleta o sea de una estación del tren de una parada o de cierta área va en bicicleta hasta el tren te subí el tren o un te baja del tren volvés a hacer otro trecho entonces no hay necesidad de hacer tantas conexiones porque hay ciclovías por todos lados usted no sé cómo le dirán bicicenda son distintos bueno está por todos lados en dinamarca toda calle pero esto es así toda calle toda calle hasta en el centro histórico tiene su carril de bicicletas que además está en otro nivel si vos tenés la calle en un nivel más arriba el de la bici y en un nivel más arriba el de los el de los transeúntes digamos mira entonces como que toda la infraestructura está pensada en relación a la bici digamos que la ciudad está ordenada poner la bici por todos lados todas las estaciones de trenes tienen unos 11 una estantería gigante así para que vos pongas y las deje ahí ponerle que eso yo me tengo que ir a la oficina y no puedo andar cargando la bici voy en bici esta estación de tren dejo la bici ahí tirada le pongo cargando todo me subo al tren me bajo la oficina me queda una cuadra voy que hago mi día salgo vuelvo bici casa entonces es una locura y de hecho yo había empezado cuando me mudé a dinamarca a escribir diez cosas sobre el reino de dinamarca y me puse a revisar todas estas cosas que yo había escrito llegué a escribir 101 cosas como para buscar datos curiosos y uno de los datos que encontré es que en copenhagen solamente que la capital de dinamarca los habitantes copenhagen hace la distancia de la tierra a la luna cuatro veces y media cada cuánto tiempo en bici cada cuánto tiempo piensen ustedes por año por día por día allí así por mes por día cuántos kilómetros cada día los habitantes copenhagen todos juntos hacen la distancia entre la luna y la tierra cuatro veces y media no cuántos habitantes tiene copenhagen más o menos dinamarca en total tiene 5 millones de hecho es otro dato curioso que nos metemos pero tiene 5 millones copenhagen tiene alrededor de 600 mil habitantes y el importante o sea que la población se distribuye más o menos y así que si imaginen un poquito más de medio millón o sea 600 mil personas nada y te creas y si vos por ejemplo que te pasó quizás a vos no sé vos contame pero si vas llegas no tenés bici querés querés adquirir una es fácil adquirirla me imagino que sí bueno no sé si tienen ahí mi primera lo primero que dicen en dinamarca de vuelta ignorante hasta la médula yo vi bici por todos lados y dije me tengo que hacer una bici claro sí o sea antes de tener casa antes de tener trabajo antes nada lo primero que me conseguí fue una bici lo segundo que me conseguí fue un club de handball y lo tercero una casa la bici las puedes comprar súper usadas yo debo haber pagado unos 20 mil pesos por una bici usada claro pero no tienen como acá viste que en buenos aires creo que hasta acá en neuquén si no me equivoco bueno no que no sé pero en buenos aires viste que es el mismo la misma ciudad la misma si la misma ciudad la que te alquila quizás tienen bicis ahí para que vos puedas usar en el día y la usas la usas la usada después la deja ahí y te vas digo eso no tiene ese sistema si tienen 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 bici tienen movilidad digamos para el cat como política de lado tienen los scooters tienen las bicicletas tienen todo eso pero la verdad que te conviene comprar 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 los usados yo en dinamarca ya tenés cinco bicis y la compraba por monedas ahí donde me aprendí agarré los oficios de mecánico de bici porque los servicios son carísimos entonces una vuelta se me rompió se me pinchó en la rueda a los tres días se me volvió a pinchar y dije no a estos muchachos hay algo que no están pidiendo y además yo no lo puedo pagar y ahí empecé a ser mecánico de bici y nada la usaba hasta que se reventaban y después por ejemplo comprar una bici me decías quizás no es tan caro digo es muy caro comprar entonces no son tan caras porque acá una bici sale carísimo si lo que pasa es que pasan pasan un par de cosas lo primero es que el poder adquisitivo de los daneses ridículo es súper alto tiene muchísima plata entonces qué es lo que pasa cuando hay un mercado que está atestado entonces el precio baja o sea imagínense de vuelta que 34 veces más bicicletas que personas entonces si yo me quiero comprar una bici barata y vos me la vendes no sé digamos a 50 mil pesos una bici usada y yo me doy vuelta y hay otro que me la vende a 30 después me de vuelta que hay otro que me la vende a día y hay otro que me la vende a 15 y otro que me la regala entonces que la vende a 50 no tiene chance y lo baja que entendés la competencia para abajo este caso es tanta es tanta abundancia que ahí puede ser que funcione el mercado porque no hay monopolio lo que si los daneses tienen por ejemplo tienen de vuelta tres o cuatro bicis por persona tienen una bici para ir a la ciudad porque el crimen que más que más hay en dinamarca no hay casi crímenes para nada de ningún tipo pero el que hay es el robo de bicicletas y sobre todo no no de malicio no para venderla sino de borracho cuando salen del boliche no saben dónde dejar en su bicicleta y se llevan otra esa es como la peor situación que te puede pasar o no sí 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 mira este así que el robo de bicicletas cuando van a salir a bailar se van en bicicleta y se vuelven todos chupados a la casa en bicicleta yo les admiro los chabones bicicleteando así 20 30 kilómetros borrachos totalmente abrazado al manubrio y en línea recta se tiene una capacidad claro este impresionante para mantenerse fíjense hay otra de las imágenes que le mandé sí que es de otra bicicleta que se llama ese tipo de bicicletas son unas bicicletas con cajoncitos adelante y se llaman bicicletas cristianas y ahora podemos hablar porque cristianas pero son bicicletas tipo con un eso con un cajoncito adelante que este lo que hacen ahí es donde llevan no sólo lo usas como cargo o sea hay gente que que labura con eso y se lleva yo lo he visto llevar desde un contrabajo porque el chabón se tenía la práctica con la orquesta claro hasta no sé cuatro pibes o seis pibes o los perros o mudanzas lo que quieras cosas mira ahí estamos viendo ahora en youtube en streaming estamos viendo justamente la esto que vos mencionas esta bicicleta que como se me dijiste que llamaba bicicleta cristiana la diseñaron ahí en dinamarca y ahora nos metemos porque se llama cristianidad es muy común ver estas son son un poco más caras hay algunas que vienen con varios chiches sobre todo con asistencia para el tema del pedaleo sí como torcitos o qué sé yo pero ahí los hay yo los he visto de vuelta que funcionan como si fuera un mini colectivo para la escuela ya mete seis pibes ahí con asientitos todo o sea hay algunos están plan y después ponerte hechito y todo así que y existe la bici moto allá sí pero los los daneses son muy aficionados al tema de la actividad física en general entonces vuelva a ver corriendo a todas horas y cuando te digo todas horas es a todas horas y y bueno y andando en bici como loco entonces en general ni los scooters ni las bicis a motor han pegado mucho también sobre todo porque además las distancias de recorrer en bicis son son cortitas porque de vuelta conectas con el tren y el entonces el terreno el relieve como es mayoritariamente plano porque yo escucho a españoles por ejemplo decir bueno así en holanda en dinamarca se anda mucho en bicicleta pero porque es una llanura nosotros acá no podemos hacer ese tipo de distancia en bicicleta y de hecho haría mismo aprendió a andar en bicicleta a los 20 años porque sabía andar en bajada nomás en bariloche todo subido y bajado olvídate bueno pero para los que ponen esa excusa cuando yo vivía en ibiza vivía en la punta de la montaña y de ahí para abajo era un amor pero después para volver con el calor de ibiza y así todo andar en bicicleta que no es tan bueno no es tan fácil porque se puede se prueba no no nos hagan marcar los chorros la cuestión es que en plano 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 como es como lituania o sea no tienen una elevación en toda la extensión de su terreno ni en la parte dinamarca tiene dos partes tiene lo que se considera las dos más grandes se llama yotlan es la parte del continente que la que tiene el límite con con alemania y después tenés silan que es la isla de donde está copena y un poquito más y abajo tener un conjunto de islas también se llama lóland son son distintas regiones y seguro estoy viendo una arma por el medio pero todos son islas grandes o más chiquitas excepto la parte de yotlan que es la parte de la península que hace ahí en europa hacia el mar hacia el mar del norte y el malvado entonces es súper plano lo que sí es porque en la parte de silen al menos en la isla donde está copena el viento que cruza así de los dos costados y poniendo te agarra en contra hermano que no era era bastante común era como pedalear para arriba y yo me acuerdo de vuelta menos 15 grados y no nevando lloviendo por el mismo viento no se hace nieve sino que va la lluvia lloviendo menos 15 grados de en la cara así y teniendo que pedalear porque había que ir a la ura no te das cuenta que no queda otra o sea eso no tenés otra alternativa digamos no hay los pilotos o sea una campera de abrigo abajo un impermeable cerrado hasta acá sí y los pantalones impermeables las botas impermeables y llegar al trabajo sacarse todo y ponerse la obra mencionaste el poder adquisitivo de los daneses y uno ve un por lo que mencionadas por lo poco que vamos avanzando es una vida bastante saludable porque andar en bici es muy saludable decir que la gente hace mucho deporte entiendo que cómo manejan sus tiempos también habla de una vida bastante ordenada y el poder adquisitivo debe tener mucho que ver con eso decía es alto es ridículo decía incluso para nosotros de qué viven generalmente el danés bueno los daneses han desarrollado como todos los escandinavos un un sistema de bienestar muy fuerte esto qué significa que todo el mundo paga una ridícula cantidad de impuestos y eso se redistribuye y eso implica también e incluye a las las compañías danesas o las compañías que están radicadas en dinamarca para que una de las cosas que yo había puesto pues he visto era que vos tenías que hacer una tarjetita digamos que era para pagar tus impuestos la tenía que hacer online vos te tenías que registrar vos por tu propia cuenta si tenía un trabajo pagaba el 45% de tu sueldo ni impuestos al estado directamente o sea te lo sacaban de entrada si tenía un segundo trabajo sobre el segundo trabajo pagaba un 55% se apaga 45% impuestos del primero 55% del segundo y si por alguna razón vos te querías el pícaro y no registrarlo como todo va por banco todo esté en blanco el estado te saca 63% es como diciendo bueno te hace el pícaro en vez de pagar 45 apaga 63 entonces lo que ocurre es que a pesar de que digamos ya de por sí dinamarca es espujante una economía espujante lo que ha hecho es trabajar en su redistribución o sea todo lo que tiene que ver con eso a las empresas les cobran unos impuestos que las bajan a la gente le con un impuesto que las bajan pero el sistema educativo es gratis como habíamos hablado antes en otras en otras menciones en suecia es gratis de la universidad e incluso te pagan el sistema de salud es muy bueno y es gratuito toda la hora de mantener entonces toda la gente vos sabes que eso que te queda de después de los impuestos lo vas a usar para el consumo o sea no tenés que agregarle una prepaga arriba no le tenés que agregar este como se llama la escuela privada no tenés que agregarle otros consumos así porque los chabones nada han hecho que las que las empresas sobre todo que aquellos que más tienen el banquen el progreso de toda la sociedad qué tipo de empresas al final de cuentas es aumentar la cantidad de plata que la gente tiene en sus bolsillos y va a consumir más así que siga girando y gire 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 cada vez más qué tipo de empresas tenemos allá como fuertes digamos bueno ahora de hecho hay una que está haciendo boom que es una empresa farmacéutica que es la creadora del ocenpic no sé si la tienen si han escuchado algo no el ocenpic es una droga que es digamos una droga legal que se receta y te ayuda a perder peso mira cuál o sea se empezó para el tratamiento con diabetes por ejemplo y un montón de enfermedades de este tipo y se dieron cuenta que además te ayudaba a perder peso entonces ahora en eeuu esos chabones se están comprando osempic a cuatro manos pero imagínate que la 12 para la diabetes como si yo te dije a 0,5 y las dosis que se están pegando los yanquis son de 2 a 4 pasadísimos claro siempre entonces de repente se acabó o sea se cortó el toda la cadena ya están trabajando lo loco y exportando y generando divisas a morir imagínate que no me acuerdo bien el dato pero ponele que la economía danesa cayó un 2 por ciento si si o sea la economía danesa creció un 5 por ciento en el último año si vos le sacas lo que produjo esta empresa sola hubiese caído un 2 ah bastante o sea nada una locura estos chabones la han re pegado con el tema del desarrollo así que están exportando pero a todos lados en europa a todos lados y en estados unidos como loco para el tema de la cadena no pagan digamos esto que vos mencionabas estos impuestos negadísimos y claro y claro que sí y claro que sí pero bueno el dinamarca tiene mucho de lo que tiene que ver con servicios con logística con tecnología de todo tipo farmacéutica bueno cosas más relacionadas a digamos insumos científicos, médicos tecnología de punta eso es lo que importa que es lo que más divisa la brecha salarial porque vos decís te sacan el 45% de tu salario me llegan a sacar el 45% de mi salario no como 15 días al mes más o menos por más que tenga salud pública que funcione como idealmente y una educación de la hostia a mí me llegan a sacar el 45% calculo que 15 días no como quizás más no es que esté en contra de esto sino que esa es la realidad mía después hay gente que gana 3 millones de pesos acá en Argentina 3 mil dólares que si le sacan el 5% zapatearía como loco pero podría llegar a fin de mes digo y en Dinamarca ¿existe esa brecha salarial tan o pobres tan pobres calculo que no y ricos tan ricos? hay hay diferencia lo que pasa es que nosotros vivimos en América Latina es el continente más desigual del mundo no es el más pobre pero el más desigual en donde la distancia entre los entre los pobres y los ricos es la más amplia en Dinamarca existe hay diferencias lo que pasa es que por ejemplo cuando vos te empezás a pasar de piso cada vez pagás más impuestos o sea hay impuestos a los bienes de consumo de lujo y consumo de lujo puede ser un auto de alta gama entonces la cantidad de impuestos que vos tenés que pagar en eso hace que esa distancia se acorte porque todo eso va después a sostener al todo claro está bien y no tienen el pago se hace en general se calcula por hora son 110 coronas danesas que es la moneda que tienen ellos aproximadamente 15 mil pesos por hora está bastante bien eso es lo que te queda en mano como es el tema de la eficiencia de la gestión porque uno dice bueno vos podés cobrar muchos impuestos pero si hay mucha corrupción y que se yo los impuestos se van para otro lado acá hay algo específico que haya logrado que el estado sea eficiente o es una cuestión cultural y nada más si hay una cuestión de un etos de una ética para mi que esto es lo que habíamos hablado antes de que aquel de hombros más anchos sostiene sobre sí al más pequeño entonces hay una claridad de que lo que yo estoy haciendo es por el bien de todos es más uno tiene esta idea de que son súper productivos y recomprometidos y que laburan un montón son tremenda sangre nuestros muchachos laburan lo menos posible todos ellos laburan lo menos posible pero que es lo que pasa y esto yo lo he notado al menos de como somos nosotros cada uno si nosotros tratamos de laburar incluso yo he visto que los latinos en general los argentinos particularmente somos muy laburadores afuera damos una buena impresión en el sentido en general pero somos muy desorientados o sea cada uno tira para distintos lados en cambio ellos todos ellos tiran de una cuadrita chiquita un poquito pero tiran todos para el mismo lado entonces al final de cuentas no tienen que laburar tanto pero ellos no es que tienen la cultura del trabajo de que se más no, 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 no o sea van, cumplen sí X cantidad de horas pero después de horas no me llamés o sea no, no se te ocurra no quieren hacer horas extra no les interesa claro éramos todos todos los inmigrantes éramos los que agarramos toda la moneda así dame dame horas extra mi pregunta es que vamos a enfocar al a la corrupción al esquema de trabajo del Estado claro porque vos decís bueno acá le podés cobrar a Galperín el 80% de lo que gana pero no te garantiza que eso vaya a a las obras a la salud todo va por lo mismo es lo que yo digo así como para qué para qué me voy a quedar con esto o sea me va a traer más problemas yo entiendo que si yo saco esto para mí lo voy a terminar perdiendo yo mismo por otro lado porque si hago con esto que el Estado sea más ineficiente que tenga menos recursos después voy a terminar pagando la educación privada de mi hijo o voy a no tener una buena ruta y me la voy a pegar en el camino porque acá cada uno quiere salvarse un pellejo digamos bueno en general claro es una concepción de eso de entender lo colectivo pero no desde una cosa así castro chavista como le gustaría decir sino decir hasta por el interés individual yo solo esta estupidez que dijeron que los vecinos se organizen y pongan el alumbrado público o se compren las cloacas por cuadra es ridículo entonces incluso en mi interés individual egoísta necesito que dividamos esto entre todos y si eso implica que yo alguna vez voy a tener que poner para que hagan un puente en Lolan que no voy a ver en mi vida no pasa nada porque otro día serán mis hijos los que se beneficien de esto mucho que estamos haciendo entre todos y pasa lo mismo con la administración del estado por eso te digo o sea no hay ningún interés no hay hay muchos desincentivos hay mucho control como te digo toda la guita va en blanco todo está bancarizado hay sistema de doble de doble cruce de información está súper digitalizado la trasabilidad es impresionante pero además hay un desincentivo cultural porque los chabones entienden que no hay por ahí que no es solo claro y los controles están porque bueno es un incentivo más hacer las cosas como corresponde porque como dijo Perón el hombre bueno si se lo vigila es dos veces bueno Fede yo te quería preguntar por la comida me interesa mucho porque yo contaba a los chicos a través del programa que soy muy quisquillosa con la comida yo digo a un país no sé si viajaré a un país donde sé que la comida es no sé ponerle rara por decirlo así pero digo cómo es la comida ahí encontrás todo lo que digamos la comida que uno normalmente puede comer acá en Argentina la encontrás allá o cómo es la cultura en ese sentido bueno ahí te mandé una de las imágenes también la 7 es el como en Lituania muy parecido la estrella es el chancho ah mira el chancho y la papa hay el doble de chanchos que de personas en Dinamarca son 5 millones de personas 10 millones de chanchos como acá en Chubut hay más pingüinos que personas sí como ahí en la boca en serio como en la boca en la boca hay más chanchos odioso así que bueno hay mucho lo que es lo que pasa con Dinamarca es que se ha perdido mucho de lo tradicional está lleno de restaurantes Thai está lleno de comida india lleno de pizzería de comida turca son como los mancones y las comidas que son danesas son en general este esto que estamos viendo ahí sí me gusta se llama steak flesk y que es básicamente panceta y papa papa y cerdo va como piña y así en todas sus variantes en panque hay uno que ven la grasita esa de la panceta lo que hacen es la dejan secar y la comen como si uno comiera papitas te puedes comprar te puedes comprar las bolsitas de snacks de grasa chancho y el grasa chancho y se lo comen así es como un chicharrón seco así este y bueno esos platos tradicionales hay uno hay otro que es diferente que tiene una salsa marrón que está hecha con manteca todo marrón todo marrón así monotraumático el cerdo la papa la salsa y bueno eso es lo que es la comida más típica danesa lo que sí son muy ricos son las facturas mucha canela muchas bebidas con jengibre también y bueno después tienen algunas algunos platos tradicionales para navidad con postres con 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 berries que son sí que son como arándanos frutillas fresas frambuesas fresas le dije frutos del bosque les decimos claro los frutos del bosque que sí que es vallas sería la traducción pero nosotros no decimos vallas nunca y pescado no comen bueno es otro de los datos que yo revisando entre las cosas que había escrito había notado dinamarca está utuca de islas llena de islas por todos lados pero pero no el pescado no lo comen mucho no se consigue no está barato y no se consigue muy fresco tampoco lo cual a mí siempre me llamó la atención y no no logré entender muy bien nunca por qué tenemos algo de dinamarca entonces obviamente que comen pescado que tienen pescado pero pero no más que nada el tema el tema del cerdo pero argentina también tiene una costa súper extensa y es más difícil conseguir pescado sí bueno lo que pasa es que la extensión de dinamarca es muy diferente vos imagínate que dinamarca es cuatro veces más pequeña que córdoba o sea córdoba es cuatro veces más grande que dinamarca ah mira sí ocupa un lugar muy importante en Europa justamente porque está entre Suecia y Alemania y ahí es paso obligado ¿no? sí igual de todas maneras juegan un papel muy ambivalente todos los países escandinavos en general o sea Dinamarca fue el centro de lo que de lo que fue de lo que fue los reinos vikingos y de a poco fue perdiendo territorio tuvo una una guerra muy larga con lo que en su momento era el reino de Suecia y Noruega de hecho Dinamarca es la monarquía más vieja del mundo y tiene la reina que estaba ahí que era Margarita II abdicó ahora en enero de este año recién tenía no sé mil años la Margarita y ahora el rey se llama Federico todos los reyes presten atención todos los reyes daneses se llaman o Federico o Cristian todos 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 no era ser presidente era ser rey que debía ser rey al final perdón te iba a hacer una pregunta cuando hablaba de la panceta digo volvamos a la comida volvamos a lo importante sí sí porque me quedé pensando uno ve mucho de esto de la grasa más en Estados Unidos y el nivel de obesidad de Estados Unidos es altísimo y en Dinamarca da la sensación de que no por lo que uno más o menos ve y me decís lo de la bicicleta y digo ah quizás también viene por ese lado y el frío y el frío sí a ver un par de cosas hay para decir doña genética siempre juega un papel primero segundo sí cuando vos tenés la gente se mueve y hay gente que es gordita pero todos se mueven más o menos qué sé yo y después hay medidas que se toman como por ejemplo que los alimentos que más grasa tienen pagan más impuestos volvemos a todo ah mira tú tenés la leche por ejemplo la leche descremada te sale uno la que tiene cero la que tiene uno por ciento de grasa te sale dos la que tiene dos por ciento te sale tres y así entonces te termina muchas veces saliendo más barato comprar productos súper orgánicos o ordeñados hace dos minutos que los que están pasteurizados procesados o sea al revés muchas veces terminan saliendo los productos orgánicos o eso o con menos contenido de grasa o ciertas otras sustancias te sale más barato que los que tienen más grasa entonces y bebidas se desalenta bebidas alcohólicas escabio escabio podrá tomar una birrita adivinen adivinen qué está metido entre la persona y el alcohol qué creen que hay impuestos correcto claro ya me entendieron todo así se sostiene esto pero o sea para poder vos comprar la bebida alcohólica paga un montón de impuestos en Suecia por ejemplo solo se vende en supermercados habilitados por el estado que solo venden alcohol o sea es como un kiosquito que solo vende alcohol y lo controla el estado a ese nivel en Dinamarca no tanto pero sí paga un montón de impuestos de todas maneras volvemos a lo mismo los chabones tienen tal poder adquisitivo y consumen tanto que se la pegan igual claro o sea yo nunca en mi vida he visto tanto alcohol como en las fiestas danesas claro si nos decías hoy que se volvían en bicis totalmente superbord y es otra cosa no podés tomar en la calle pero sí podés tomar en el tren por ejemplo ah entonces es muy común ver gente que sale del laburo así en el oberol pasa por el super quiero una birrita un six pack con el six pack se sube el tren y empieza y llega a la casa después de cuatro ya ¿y qué toman? ¿cerveza? ¿whisky? ¿cuál es la bebida más tradicional? mucha cerveza mucha cerveza toman sidra también y toman si acá en Lituanes también es muy común la sidra yo estoy contento a mí la sidra me gustaba y era un menembol de tomar ¿de dónde llega? ¿de España la llevan la sidra? ¿o es de ahí? ¿de España la llevan la sidra? no, la sidra la hacen ellos la hacen ahí mirá ahora ya me voy a poner a explorar cómo hace sidra porque me mudé a una casita en la casa y en la casa tenemos tres manzanos así que ya ya hice ya hice tres kilos de mermelada de dulce mi esposa hizo una torta gigante y ya me están mirando y no sé si te conviene por los impuestos no, bueno, por eso acá es distinto igual si producís vos es otra cosa en Dinamarca lo que toman mucho son se llaman schnapps que los schnapps son su su versión de las bebidas fuertes digamos blancas sí y y el tema fue que lo tuvieron que limitar ahí tuvieron que poner muchas regulaciones porque el viejo no sé Olsen en su en su sótano hacía su propia producción de schnapps y salía con no sé 90% de alcohol o sea era una cosa que terminaban todo en coma como alcohólico sí, sí, olvídate y de eso se pegaron un par de saques entonces el tema de los schnapps se tuvo que regular un poco como que se han venido de las manos descontrol pero persiste en los pequeños pueblos y en algún que otro sótano los daneses siguen haciendo su schnapps sí, lo bueno de que andan tanto en bici es que no hay siniestros viales prácticamente no no y además en general lo que pasa también es que hay mucho o sea está todo ordenado o sea vos los caminos te van llevando no te cruzas con un auto tan fácil no hay muchos cruces de viste de saltar de una línea a la otra la mayoría de las intersecciones están reguladas por semáforo a menos que que sea irrelevante ¿me entendés? que pasa un auto cada seis meses entonces imagino que una multa es sí, las multas te fajan te matan te fajan le voy a poner una anécdota yo en el tren como le digo viajando todos los días en el tren un día saliendo de entrenar tarde me fui a visitar de vuelta la que era mi novia en ese momento y trabajar en un bar de vino había tenido un día terrible olvidable y en el tren vos no pagás un ticket no tenés un molinete vos tenés un pupito así en donde escaneás tu tarjeta y te subí al tren claro si vos no le escaneás te querés subir choriá no le pasa ahora te agarran pagás 5 veces 5 veces el pasaje y yo ese día que fue un día horrible como te digo me olvidé pero imagínate es súper automático o sea ya límbico bien de mono bien de lagarto o sea llegás pum escaneás te subís porque si no o sea súper automatizado y ese día se me pasó y vino un inspector y yo le doy mi tarjeta así digamos sin ninguna culpa ni sospecha y veo que le ponen su aparatito y le salta y dije que raro y ahí dije ay habré sido tantilingo 700 coronas me cobraron y no de cerveza esos son 100 mil pesos de multa no por no pagar el pasaje por no pagar el pasaje de tren o sea tampoco te da la posibilidad de decir che bueno voy y lo pago sino como que ya te agarró sonaste que después por si sube otro inspector dice este pasaje te salió 100 mil pesos está bien no te agarramos dejamos otro ya está tranquilo no te agarramos si sube otro decirle que hablaste con el carleto del turno anterior y que no tenés que pagar le pagaste el pasaje a varios 100 mil imagínate cuánto sale un pasaje de tren más o menos son caros 20 coronas más o menos el tema es que está organizado está organizado por ¿cómo se llama? por secciones entonces si querés tomar trenes regionales o la cantidad de tiempo o sea tenés que por ejemplo si tenés que conmutar si tenés que cambiar de trenes cada vez que bajás por las dudas tendrías que hacer un check in como para que no para que se refresque que todavía estás viajando sin que te cobre pero a precio argentino sería casi 3 mil pesos un pasaje bueno más o menos lo que no está por salir ahora el colectivo acá bueno chicos pero eso es lo que decimos siempre o no no decimos sale más barato comer en Madrid que en Buenos Aires si la diferencia que está teniendo costo de vida europeo con sueldo de Uganda en Milamarca no disfrutan la adrenalina de que te podés morir en cualquier momento o de saltar un bolonete bueno ellos tuvieron un momento de crisis así fuerte como país porque por años fueron el país más feliz del mundo y hubo un año que los desbancó Suecia y ya todas las alarmas se prendieron y el otro año Dinamarca terminó tercero Suecia segundo y Noruega primero y ahí los escandinavos tuvieron un tuvieron un colapso como que no somos el país más feliz del mundo y lo más gracioso que una de las razones era porque aparentemente la gente había empezado a usar más capuchas como más encerrándose sobre sí mismos así que decime que sos del primer mundo sin decirme que sos del primer mundo Busquense un problema honesto aparte no es que el más feliz del mundo estaba en otro continente estaba ahí son todos los mismos claro que están al lado son todos los primos nosotros competimos con los países limitrofe a ver cuál es el peor cuál se caga más de hambre te pones contento viste cuando nosotros tenemos más inflación nosotros tenemos más pobres nosotros tenemos más nutrición claro acá por ejemplo decían en Venezuela tiras una feta de fiambre y nos llega al piso ahora nos lo dicen a nosotros y competimos por eso a ver cuánto dura la feta de fiambre finalmente finalmente la premonición de nos van a llevar a ser Venezuela mirá quién la cumple claro justo la ironía pero si estamos más cerca de Venezuela ahora sabelo bueno nos tenemos que ir nos quedan cinco minutos te pregunto tipo ping pong el deporte más popular imagino es handball handball mirá ahí tenés la imagen número diez fíjate la única razón por la que mi único poder de decisión cuando decidimos cuando mi exnovia se quería ir a Dinamarca a Europa ella quería ir a Europa yo dije nos vamos a Dinamarca porque en Dinamarca yo tuve mi paso más profesional por el jugador de handball en la segunda y ahí todas las pelotas están pegadas porque para jugar el handball vos usas una sí le decimos pega pega techo a base de resina de pino y eso es lo que permite que las pelotas se adhieran más yo la primera vez que como le digo yo conseguí una bici después conseguí un club y me acuerdo de haber entrado así todo chichaco pidiendo permiso hablo salvo me largo llorar porque era un club de barrio y ese club de barrio tenía unas instalaciones que yo no podría haber soñado en el mejor club de Argentina entonces yo poder empezar a poder dar clases ahí y chocarme contra esas bestias de dato de color el promedio de altura de los daneses promedio es 1,82 claro acá estamos en 1,72 creo yo mido 1,84 yo era alto en Córdoba me fui y era uno más literalmente era el promedio claro así que bueno Humboldt son los creadores del Humboldt y viven mueren y respiran Humboldt en fútbol les ha ido bien en el último tiempo igual son futboleros de hecho hay un documental de cuando ellos ganan la Eurocopa que vinieron a jugar en el 90 vinieron en el 92 a jugar con Argentina no tremendo muy buenas historias porque eran todos super digamos re bajo perfil es como cuando jugamos nosotros con Islandia no me acuerdo en cual de los últimos mundiales los chabones eran dentistas mecánicos doctores y ellos después jugaban en la selección de Islandia no eran jugadores profesionales y los chabones llegaron a un mundial una locura te pregunto la última el artista más reconocido danés bueno el que el que más conocido de todo es Christian Andersen que es casualmente el creador de La Sirenita o sea es un escritor muy o sea viejo de Dinamarca que es ha producido mucho de los de los cuentos clásicos que nosotros conocemos entre los cuales el más conocido es el cuento de La Sirenita pero se moría de hipotermia la Sirenita en el Báltico se moría de hipotermia la Sirenita bueno pero chicos nunca se olviden que acá los veranos son generosos son hermosos para ver ah mira así que me quiero ir a Dinamarca yo también es precioso fue difícil como como inmigrante hay muchísima inmigración muchísima y ha sido una sociedad que ha digamos son generosos pero pero es difícil o sea la situación con la inmigración se está poniendo muy peluda en Europa en general y en estos países de bienestar lo que ha ocurrido es que se ha sobregirado o sea de repente estos sistemas están empezando a colapsar un poco porque de repente ha venido mucho más gente que la que ha podido que la que puede sostener entonces está todo cariño esa gente se tiene que amoldar al sistema de Dinamarca y debe ser difícil me imagino es difícil y ahí es donde viene mucho justamente muchos de los desincentivos que te digo que los daneses tenían de eso de para qué voy a robar si total me alcanza la plata ¿me entiendes? o para qué voy a robar en el Estado porque eso repercute en todo uno viniendo desde la perspectiva del hambre nada actúa diferente y eso aplica para todos los que vamos de Sudamérica los africanos los árabes los asiáticos nosotros venimos no venimos de la opulencia venimos de la carencia entonces por eso te digo los daneses yo cuando trabajé fíjate ahí la foto número la foto número 9 yo había pasado de ser adjunto en la universidad a trabajar en un depósito moviendo caja ese mi amigo polaco el Jekko Jakubas y la Dani mi amiga rumana y moviendo ahí con las con las mulitas trabajamos en un depósito los daneses no querían laburar yo conocí un danés en el depósito después sí mandos medios y jefe eran daneses pero no querían todos los daneses quieren laburar en su oficina se quieren terminar en la escuela o la universidad y directamente tener una oficina así bueno Adriana andaría bien entonces los inmigrantes vienen a cumplir esos roles que ellos no quieren cubrir pero pero bueno nada es muy distinta es interesante esa dinámica y es para seguir con atención seguro está buena bueno Fede la verdad que un lujo la verdad me dieron ganas de ir a Dinamarca con lo que nos has contado así que por lo menos de visita ¿no? de turista y bueno por eso tengo un par de años por delante para ahorrar si es que puedo pero bueno le dejo mira la última la imagen 8 la vuelta de la vida porque como durante el COVID yo no pude conseguir el certificado de soltería para poder casarme en Lituania Dinamarca es casi como Las Vegas de Europa ahí te puedes ir a casar sin problemas ¿cómo certificado de soltería? porque casarte no implica que te den la ciudadanía o la residencia es como decir te querés casarte todo bien pero después te tenés que ir claro y bueno te casaste ahí mira que facha los dos así que me termine casando en Dinamarca ya viviendo en Lituania hace años pero las vueltas de la vida fuiste el primer país que llegaste y ahí te casaste mira si por eso muy gracias bueno Fede muchas gracias como siempre un lujo tenerte y bueno nos encontramos la semana próxima ahí veremos iremos charlando a ver a ver que nos depara el mundo que nos depara claro exacto bueno que tengas una linda jornada nos estamos viendo un beso grande besos adiós